De los grandes corridos de sus siempre amigos, el cartel de Nuevo León se llama El XYZ No presumo de ser grande, tampoco de ser el mejor Cuando yo anduve en la lumbre, no saqué ningún quemón Yo le entré a lo mero grande, pa' lograr lo que abrazó A nadie le debo nada, solamente a Dios la vida Al polvo y la hierba mala, bienestar de mi familia Dinero y salud me sobra, que más le pido a la vida Dicen que el negocio es fácil, el que diga que le atore Para que vea que se pierde, la paciencia, el sueño, el hambre Por vivir en medio siempre, de las rejas de la muerte El dinero, amor y fama Sin riesgo y talento no hay, nada es fácil en la vida Tampoco pedir caridad, sin talento se pierde la vida Esto es la pura verdad A todos los que andan sueltos Y a los que están en prisión, para ellos van mi respeto Y también mis bendiciones, para los que ya están muertos Te rezo mis oraciones Soy el XYZ, en la Unión Americana Soy un gran hombre de empresa, en mi tierra mexicana Por lo mundo me respeta Porque a nadie le hago nada